¡Oh, pago viejo, cuánto te añoro! ¡Sendero largo, camino de la arena! Junto al estero de aguas mansas Se pierde al olor, bordeando el naranja ¿Cuántas veces me esperaba sentada, bien empolvada En la tranquera de su rancho? O a la suiga del saucedor Desde lejos escuchaba la cojoja De mi montado, con apero champeado Escarceando al llegar Camino del Arenal Larragorro Pasaron años y no te olvido ¿Cuántas veces me esperaba sentada, bien empolvada En la tranquera de su rancho? O a la sombra del saucedor Desde lejos escuchaba la cojoja De mi montado, con apero chapeado Escarceando al llegar Y Mario Millán Medina Y Mario Millán Medina